Bueno, pues estamos aquí con Carmen Pena, concejal de festejo del Ayuntamiento de Antequera, que nos va a hacer una valoración de la feria, ahora que suenan ya los últimos compases de estos suspiros de copla, la última actuación del domingo de la Real Feria de Agosto de Antequera. Hola, muy buenas Carmen. Hola, buenas noches. Pues bueno, una valoración, unas conclusiones de cómo ha ido la feria que hoy termina. Once a thing's been done, it's been done. So why all this nostalgia? I mean, for the 60s and 70s, you know, looking backwards for inspiration, copying the past. How's that rock and roll? Do something of your own. Start something new, you know. Live your life now. Know what I mean? Citroën DS3 Automóviles Martos, Calle Papabellotas 19 y 21, Antequera, teléfono 952-8402-10. Bueno, pues la valoración yo creo que es positiva. Todos los que las personas, los ciudadanos que han estado allí acompañando durante estos días, pues se pueden dar cuenta de que esta feria se ha acogido, como augurábamos, con muchas ganas de pasarlo bien, con ganas de disfrutar de unos días. También es sabido que durante estos días nos acompañan muchos antequeranos y descendientes de antequeranos que viven fuera y que aprovechan este mes de agosto, este mes de sus vacaciones, para volver a su tierra y que se encuentran con la agradable sorpresa de que tienen unos días llenos de actividades festivas. Y se ha visto muchos antequeranos, ¿no?, antequeranos de descendencia aquí en estos días. Y yo creo que muy bien. Tuvimos un comienzo de feria fenómeno, porque no puedo decir de otra manera, porque comenzamos con esa mágica noche del pregón de Rosa Miranda y con la intervención del dúo de Acapó. Fue una noche muy bonita, la noche fue preciosa en el marco incomparable del Palacio de los Remedios, del claustro. Después comenzó el pasacalle, tan alegre, con los niños que se nos echaban encima de los muñecos, y disfrutando al tope, y fue bonito mientras que duró, ¿no? Luego tuvimos el problema de la lluvia, la tromba de agua que cayó en mitad del pasacalle, y se tuvo que abrazar. Se tuvo que suspender un montón de actividades, pero bueno, aún así, creo que todos podemos felicitarnos por esa noche, porque aparte de que ese principio fue maravilloso, nos tenemos que felicitar porque no hubo daños personales ninguno. Solamente hubo unos ligeros, y ligeros, repito, daños materiales, que afortunadamente no son de mucha trascendencia, porque no podemos olvidar, y desde aquí yo mi apoyo incondicional a estos paisanos, amigos, hermanos andaluces de la provincia de Córdoba, que se han sufrido daños muy importantes, y además pérdidas humanas, ¿no?, que es lo irreparable ya. Y podemos darnos por satisfecho con que lo único que nos hizo fue que ensombreció un poquito esa inauguración de la feria. Desde aquí de verdad un beso y todo mi apoyo para ello. Y continuando con la feria, porque vamos a seguir con la feria, pues esa noche se tuvo que interrumpir todo. Pero bueno, al día siguiente reanudamos las actividades. El miércoles fue un día más flojito y es comprensible, porque las imágenes que veíamos en todas las cadenas de televisión no propiciaban en nada al venir de feria aquí al recinto del Parque del Norte, porque, bueno, lo mismo que una tormenta se desata en un momento inesperadamente, te da a pensar, y si volvemos otra vez a tener esta tormenta. Entonces yo creo que eso retrasa un poquito a los antegranos. Y bueno, y en previsión de una seguridad, quedaron muchos en sus casas, que, bueno, las normas de seguridad son las que tenemos siempre que llevar a cabo. Me parecía estupendo, hubo menos gente en el ferial, pero bueno, ya empezaron el jueves viendo que todo se tranquilizaba. Eso te iba a decir, que el jueves fue cuando ya los antegranos empezaron a animarse en masa a acudir. Ya pasó el susto y se inundó, ¿no?, todo el Parque del Norte y también el centro, con las casetas del centro, no podemos... Eso le iba a preguntar, Carmen. Bueno, se ha visto mucho ambiente en el centro, en las casetas del centro. Quizás algunos apuntan que en comparación, pues, en proporción, es más que aquí en el Real, sobre todo eso, por la tarde. Sobre todo en el mediodía. Pues, no sé, no te puedo hacer una valoración exactamente, pero sí, me supongo que habrá habido mucha gente, porque quizás la costumbre, ¿no?, también el interés de colaborar con sus cofradías. Ya sabemos que los que han montado en el centro son cinco cofradías muy queridas, muy antegranas, muy queridas, que tienen muchos cofrades, muchos simpatizantes, que saben que los fines que tienen son fines totalmente para su cofradía, para engrandecerla o para hacer obras benéficas, que hay muchos de ellos también se dedican, dedican parte de su presupuesto a eso. Entonces, los antegranos, como personas solidarias que son, colaboran con esas cofradías. Y, bueno, yo creo que podemos convivir todos perfectamente, porque aquí también hemos tenido mucho ambiente y a esta caseta municipal no le ha faltado ambiente en ningún momento, a partir de lo que hemos comentado antes, de los problemas que hemos comentado antes, y por la noche, pues, a rebosar, ¿no? La noche, ya pasando a la noche, las casetas de juventud han puesto una entrada de cinco euros para, bueno, por una consumición, para que la gente entrase, no sé si para hacer un filtro de gente o algo por el estilo. ¿Cómo valoraría eso? Pues eso es algo que todavía el equipo de gobierno no lo hemos discutido, porque no han sido días propicios a eso, ¿no? Ellos han puesto eso para resarcirse un poco, quizás para filtrar un poco, pero eso ya con el derecho de admisión, ya rozamos ahí con ciertas cosas que sí que valoran lo despacio. Yo ahora mismo no te puedo dar una opinión rápida sobre qué es eso, tenemos que verlo más despacio. Es cierto, es cierto también que ellos, pues, necesitan de alguna manera resarcir también sus gastos, ¿no? Entonces, es una manera de asegurarse que toda la persona que entre, pues, va a tener, porque los cinco euros, recordemos que no son de entrada, es un asegurarse que van a tomar una copa, no es a cambio, los cinco euros a cambio de una copa. Entonces, por eso digo que es una valoración, que hay que hacer más despacio y teniendo todos los datos en la mano. En cuanto a las opciones musicales, bueno, se vio que la gente empezó a acudir el jueves, como igual que todas las ferias, bueno, se vio más gente en el concierto de Los Chichos, ayer los delincuentes, ayer, sí, ayer, ayer los delincuentes, y, bueno, hoy vemos que está esto a reventar con suspiros de copla. ¿No? ¿Suspiros de copla? Suspiros, creo, sí, suspiros. Es una palabra muy castiza y se nos confunde. ¿Satisfecha con las actuaciones musicales? Pues la verdad que sí, la actuación de Los Chichos fue fenómena, y, bueno, comenzamos por el jueves, ¿no? El jueves fue la actuación de Manu, un humorista de primera línea. Había mucha expectación, yo creo que cumplió con creces lo que habíamos esperado de él. El llano, ¿no?, como lo llamamos, de actuación en la parte del accionario principal. Estaba, pues, con muchísima gente, y gente entregada, ¿no?, al humorista. Y tampoco quiero olvidar que delante de Manu tuvimos un grupo, Los Moles, que si bien aquí en Antequera no eran conocidos, ya son conocidos. Ya los puede conocer la gente. Es un grupo de cartas, más, y que no había ese flechacillo que entra, ¿no? Lo vimos actuar en una feria de aquí cercana, y tuvimos ese flechazo de decir, este grupo viene para la feria de Antequera. Y yo creo que es una también de las funciones que cumple esta feria. Una de ellas es traer a Manu, que no necesita promoción, y otra de ellas traer a Los Moles, porque son buenos y necesitan que los conozcamos todos, ¿no? O sea que yo creo que en esa noción se conjugaron los dos objetivos de las actuaciones de la feria de Antequera. Bueno, y en ese sentido de dar a conocer a gente que sí necesita ese pequeño impulso, el año pasado, el martes, se hizo una reunión de grupos locales aquí en la caseta municipal, y, bueno, se ha suprimido este año, ¿por qué motivo? Mi...